Celebrando el décimo segundo aniversario. Sí, porque vamos a viajar como un mes. Y después vamos a Puebla. Está fijando aquí, ¿no? Mira qué bonita se ve todas las fotos que podemos poner. Gracias, Opa, por esos 12 años, por amantearme. Super completo, ¿verdad? Gracias a los nubes, por la salvante. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en un restaurante italiano. Estamos celebrando el décimo segundo aniversario. Sí, ya llevamos 12 años casados. Y venimos a este restaurante que se llama La Trattoria porque es uno de los lugares donde veníamos más seguido cuando éramos novios. Así es, siempre estábamos aquí. Siempre estábamos aquí porque aquí los coreanos no llegaban. Ya saben, si vieron la historia de amor, anduvimos de secreto en secreto. Así que buscábamos un lugar donde no haya coreanos. Este fue uno de los lugares. Después de que casamos, ¿nunca venimos más? Nunca, nunca venimos, no sé por qué. Y también encontramos otros lugares donde venden pasta. Entonces conocimos así varios lugares y ya no venimos. Entonces llevamos 12 años sin venir a este lugar. Ajá. Y antes había barra de ensalada, dice que ya no hay. Ya, ya, después de la pandemia ya no hay. Ya lo quitaron. Ajá. No sé si todavía esté abierto este restaurante, pero aquí sí. Aquí es el origen. Yo ya llevo con Samuel 17 años. Casi 17 años. Ajá. Y siempre celebrábamos solo Samuel y yo. Ajá. Salíamos a cenar, al cine y así. Y es la primera vez que festejamos con las niñas. Sí. Hoy sí las quise traer para que conozcan el lugar donde veníamos, cuando éramos novios. Y para que disfruten también, vamos a pedir. Dice que la ensalada, no tienen barra, pero nos traen ensalada. Sí, nos van a traer para acá. Está incluido en un platillo. ¿Sí me hace bien? Sí, sí. Salve a Juni. Gracias 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 a Juni. Ah, mira. Dice que corazón. Hizo un corazón con el padre. Está haciendo otro. ¿Esta lo comas? Sí. Vale, parmesano. Libby, el parmesano. Falta el parmesano. Listo. Valeria come más parmesano que la pasta. Pasta, sí. Esta combinación está muy buena, ¿verdad? Sí. Para probar los tres. Y también ideal para los niños. Ajá. Porque Valeria quería lasaña. Libby quería una pasta, pero no pueden comer todo. O sea, acabar un plato. Pero creo que sí. Sí. Antes era mucho la porción. Sí, no recuerdo. Era como el doble esta carne. Pero este se hace mucho. Ah, ese sí. Y este también. Entonces ese es muy bueno. Muy bueno. Fuerte de mare. Fuerte de mare. Después de cenar vamos a ir a la iglesia porque tenemos como unos días de oraciones en nuestra iglesia por 21 días. Por tres semanas. Ajá, tres semanas. Entonces vamos a ir. Vamos a ir todos los días. Y teníamos como un plan de viaje. Pero como nos avisó hace dos semanas, lo dejamos para finales de julio. El viaje era viaje de nuestro aniversario. De nuestro aniversario. Y era por un mes más o menos. Ajá, es por un mes. Obviamente mis niñas nos van a acompañar. Ese va a ser como un crossroad México. Sí. Vamos a visitar varios estados, varias ciudades. Muchas aventuras, experiencias para que las niñas conozcan. Y también yo porque hay muchas ciudades que no conozco. Centro México, ¿verdad? Centro México. Después contamos. Tengo hambre, baby. Sí, ok, ok. Después contamos. Esto es bien delicado. Buenos días. Después de la cena, queríamos mostrar el mapa y explicar un poco en la iglesia. Pero lo único que entré era esto. ¿Entré? Encontré. El mapa era esto. Se me hizo muy pequeño. Yo pensaba comprar uno grande, un pliego grande. ¿Colorido? Ajá, colorido para mostrar así los estados donde vamos a viajar y todo. Pero no, no hubo. Fui a cuatro. Dos marqué y dos fui y no, no había. Este es el más grande que encontré. Entonces mejor compramos un mapa de México súper grande donde vamos a decorar la pared. Vamos a quitar el mapa mundi y vamos a colocar el de México. El de México. Está súper bonito, ¿verdad? Está muy bonito. Me encantó. Como no encontraba un mapa así grande, busqué en Amazon y encontré esto. Este es como de madera. ¿Sí se ve? Sí se ve. Es de madera y tiene como la división de todos los estados. Y lo que vi es esto. Lo padre es esto. Ajá. Mira qué bonito se ve todas las fotos que podemos poner así los hilos o estambres donde visitamos para ir a todo México. Así lo vamos a hacer. Así lo... Vamos a intentar hacer esto. Ajá. Trabalemos. Así se va a quedar nuestra casa, nuestra aventura. Sí, primero vamos a ir a pocos lugares. No, es mucho, ¿verdad? No, es muchísimo. Ya como centro México vamos a visitar todo. Ajá. Bueno, con esto le vamos a mostrar un poco. ¿Dónde estamos? Estamos aquí Guadalajara. Ajá. Vamos a visitar Aguas Calientes, que va a ser esta. Aguas Calientes, número uno. Ajá, número uno. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Hidalgo. Hidalgo. Aquí está Hidalgo. A Querétaro. A Querétaro. Hidalgo. Hidalgo. Puebla. Guadalajara. Y después vamos a regresar a Guadalajara. Vamos a pasar por Ciudad de México también. Pero no estamos seguros si vamos a ir primero a Aguas Calientes o bajar a Puebla y subir. Ah, sí. Vamos a hacer un live este sábado. Bueno. Ajá, este sábado. Y también vamos a poner este, esta mapa en la pared y le explicamos bien porque ya se va a ver bien los estados, ¿no? Ah, sí, sí. Es que viene por estados, ¿viste, Opa? Ajá. Chiapas. Es como rompecabezas, ¿no? Ajá, rompecabezas. Y aquí dice que tenemos que empezar con Ciudad de México, que es uno súper chiquitito. Jalisco, sí, Jalisco. ¿Tiene esta parte Jalisco? Ajá. Ese no debe ser Jalisco. Es Jalisco. Siempre tiene esta forma. ¿Seguro? Sí. Me trajo Valentina ahí, sí es cierto. Valentina es de Jalisco. A mí me gusta San Luis Patos y el perrito. ¿Sabes por eso? ¡Mi perrito! Se ve como un perrito. Ah, es San Luis. Niñas, ¿no quieren ir quitando la mapa? Ah, sí. Ciudad de México. A ver, ¿cómo es Ciudad de México? Chiquitito. No, me quiere estar gozando, ¿no? Yo pensaba que era pegar uno por uno, como si fuera entrecabezas, pegar uno y después pegar uno. Ah, yo también eso pensé, pero creo que como es cinta de doble cara, primero armo, pongo las cintas y a pegar en la pared. Tú confía. Todas las manualidades confían en mí. Ah, sí, sí, sí. Qué padre, ¿eh? Qué padre, me encantó. Mira, se ve tan solo. Íbamos a poner unos cuadros. Ajá. Pero me gustó mucho más esta. Ajá. Podemos poner fotos, fotos de todos los lugares. Vamos a ver qué chihuahua sonora era tan grande. Guahuila también. ¡Chihuahua! Es un perrito chihuahua. No. Sí, Oaxaca es... No. Mami. No, es que estaba demasiado delgadito. No pasa nada. Ahorita lo... Ahorita pongo la cinta. Ten cuidado con Oaxaca, no me sufrió mucho. No, ya sé, con Oaxaca. Oaxaca sufrió mucho. ¿Pero qué? Oaxaca. 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 Campeche, Yucatán, Quintana Roo. ¡Quintana Roo! Ya solo falta quitar las cintas y pegar. Lo hice en tres partes porque si lo uno todo... Ajá. Ah, sí, es pesado y grande. Sí. Y enorme. Y además nos faltó, ¿verdad? La cinta. Ah, sí. Fui a comprar uno nuevo. Ajá. Para quienes que estén interesados, lo compramos en Amazon por $1,600. Ajá, $1,600 y la cinta me costó $80. $80. Veamos. ¿Esta parte es más seguro? Sí, porque el otro era los chiquititos, los estados son más chiquitos y son muchos. Ajá. Pero este no. Sí. 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 Muy bien. Todavía faltan tres más. ¡Ah! ¡Hola, Gade! ¡Oh! ¡Guau! ¡Están mis fotos en mi perrito! ¿Cómo están? Me gusta que sea hasta arriba porque aquí vamos a poner fotos. Fotos. Fotos, es cierto. ¡Oh! ¡Qué grande! No pensé que iba a ser tan grande. Sí, pero está súper hermoso. Ajá. Y todavía nos faltan como figuritas que dicen... ¡Ah! Primero comemos, ¿no? Ok. Sí, tenemos que comer. Sí, ya. Porque hoy voy a preparar pepito. Ah, pepito. Es un... ¿Cómo podemos decir? Un sándwich. Un baguette. Sí. Un baguette con Levi. Y ahí encima ponemos chimichurri. No sé si es argentino porque había también venezolanos. Este es el que comíamos mucho cuando éramos novios. Pero donde íbamos ya cambió el sabor. Así que decidimos preparar en casa. Ok. ¿Lo vas a preparar ahora? Sí, ahorita. Tu papi se encarga de la carne. ¿Qué pasa? Hay un pan especial, ¿no? Para el pepito. Es como tipo virotes. Pero como no encontré, compré un baguette. Que es con masa madre. Yo ya elegí mi carne marinado. Y el baguette. Qué rico. Así me la quiero comer. Yo veo que no hay gran cosa en pepitos. Solo con buenos ingredientes y con eso. Y buen chimichurri. Ajá, aquí está. Mi chimichurri. Creo que también es un chimichurri. No me parece muy bonito. Es un limpiado, ¿no? Es un limpiado. Es un limpiado. Es un limpiado. Es súper completo, ¿verdad? Completo. Mucho más completo. Digamos lechuga, jitomate, cebolla, hasta aguacate. Quiero comer rápido para poder platicar sobre nuestro viaje ¿Qué tal el pan? Porque la carne está buenísima Libby me va a decir, mañana podemos comer otra vez Ahí tengo más carne Vamos a visitar en Aguascalientes Hay un santo Cristo roto Y cerca había un klempi A lo mejor vamos a ir ahí Después en San Luis Potosí Huasteca Potosina Es un megaproyecto Sí, porque vamos a viajar como un mes Casi un mes, 25 días Casi, ajá, casi un mes Entonces es muchísimo Queremos conocer más ciudades, más estados posible En esta vacación de las niñas Sí, de hecho íbamos a visitar también ¿Dónde era? Zacatecas Zacatecas y Morelia Pero nos dijeron que estaba un poco peligroso Entonces cambiamos la ruta y vamos a bajar hasta Puebla Hasta Puebla Pero no sé si sea buena idea de irnos primero a Aguascalientes O sea, subimos y bajamos hasta Puebla O irnos desde Guadalajara a Puebla Ajá Y subirnos hacia San Luis Potosí Ajá, qué bonito se ve Sí, sí, falta Opa, ¿qué pasa? Opa, ¿qué pasa? Opa, ¿qué pasa? Opa, ¿qué pasa? Aparte Después bajamos a Querétaro Querétaro Hidalgo, donde es Tolantongo Sí, debe de ver por acá, ¿no? Bueno, Tolantongo, también el centro de Hidalgo Sí Y después vamos a Puebla Puebla vamos a visitar como dos, tres pueblos mágicos Aquí y regresar a Jalisco, a Guadalajara Eso va estar pesado Ay, también quiero ir a Morelia Yo también Es que es de ida, de venida De venida Ajá Pero no me recomendaron, mis amigas Vamos a ver, vamos a ver Ok ¿Qué vamos a comer? Sí Tengo hambre Si No Si Yo No 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 Yo ¿Qué Opa, ¿qué Me Vamos a comer Yo Sí Tres ¿Qué? Mi Me Yo Mi Mi ¿Ve Mira ¿Ve , va Tres ¿Ve 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 ¿Han? ¿Han?